Existen esas otras ondas, perdón, beta, de 150 a 200 microvoltios, 14 a 28 Hz, o sea, la frecuencia es más baja. Estas ondas son las de estado de alerta máxima, vigilante, la situación normal cuando estamos despiertos, conduciendo, trabajando. Digamos que es en nuestro estado normal de alerta, nuestro cerebro trabaja con las ondas beta.